Protesta ante mí, como presidente municipal de Chihuahua, ante los oficiales y agentes de la Policía Municipal, cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos que de ello emanen. Jura trabajar con dedicación para servir y proteger al ciudadano. Jura siempre el bien de la comunidad y de los elementos de seguridad pública. ¡Sí, protesto! Si así lo hicieran, que la sociedad se lo premie y si no, que se lo demande. ¡Felicidades!